¡Aquí está! ¡Nancha te! ¿30? Vale. ¿Hay piedras, papel y tijeras o no? No lo hay. No os ando obligado. Bueno, también tenemos la tirada esta gratis, que no importa mucho, la verdad. Si es que siempre estés忙o, ¿no? No es cierto, ¿no, Risha? No es cierto, pero... Si me gusta mucho el personaje en Z, pero vamos a lo que venimos. No me interesa. Si no, no me interese nada saber sus lores, la verdad. 100 más 30... Tengo de sobra para hacer Spark ahora, pero me gustaría cumplir solo con esto. No es la última, pero casi. ¿Qué eres? Percival. Ay, no me interesas, tío. No me interesas. Aparte, ya te tengo y tu arma no me interesa en absoluto. Vale, ya sabemos que con la espada de Percival no me interesa la gacha pinga, así que... Tengo que todo lo que tenga que tocar. Una... Y hasta el principio... ¿Quién eres? Bueno, es el primer arma gran que me toca bastante rato. Un Hale. Vale, ya la tenía, como podéis apreciar. Pero bueno, esto me ahorraría un lingote si quiero hacerme rockero de oscuridad. Tampoco es algo que esté desesperado a conseguir. Es como si me cae el Parazonium. El Parazonium ya la tengo full un cap. Y solo necesitas una copia. Una al principio... No voy a tener al final... Tiffon es una buena Summon, pero no es... Belzebu. Y Belzebu está muy fuerte ahora mismo. Y esta, como podéis ver, ya también la tenía. ¿Por qué es fuerte? Pues por esto de aquí. Le he quitado todos los diamantes. Tendría tres de esta. O sea, ya estará cerca del full un cap. Y nada, que Gachapink no ha querido acompañarnos esta vez. Y como ha tenido SSR en todas las tiradas, pues no va a crecer la barra. Al menos esta vez no ha sido tan desesperadamente mala como la anterior. Y pues de esto nos quedarían una tirada, creo. Voy a comprobar ahora un momento la wiki. Vale, quedan 38 horas desde el cambio este. Así que tenemos la tirada de esta noche completa. Y ya después ya cambia el banner al día siguiente. Entonces es quedárselo o no. Lo único que me dice es que vamos a tener Spark sí o sí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está lo de la wiki. Como podéis ver quedan 37 horas según esto. 24 es la siguiente tirada. Así que esa sí o sí va a ser en este banner. Y ya el banner proseguirá hasta el día siguiente. Pero sin la ruleta el día siguiente. Que es la ruleta donde asegurado están las 200. Pero 200 en un banner que son todo de más unos. Pues a mí me parece que no merecen la pena en absoluto. Entonces tocará hacer Spark mañana a esta misma hora. Así que os espero aquí en el próximo vídeo. Y me tenéis en Discord y en Twitter para lo que queráis. He visto que poquito a poco está entrando un poquito más de gente. Ahora que está creciendo un poquito más el canal. Y en el canal de Discord de Granblue pues está creciendo bastante. En el tema de gente que está a un nivel bajo. Y ahí os ayudamos. No os preocupéis. Aquí todo el mundo está aprendiendo en todo momento de su fase de jugador. Ninguno somos un experto. Así que pues nada. Esperad que tengáis suerte. Yo he tenido bastante suerte dentro de lo del Gave. Prefería otro tipo de suerte. Pero no me voy a quejar. Teniendo en cuenta todo lo malo que ha habido estos días. Hoy ha sido bastante refrescante. Y nada. A ver si durante el Spark. Que me queda más de miedo Spark por tirar. Voy a tener las Tigresas y Fediel. A ver. Las Tigresas han sido puntuadas como máxima puntuación. Ahora mismo la Wiki. Tienen un 10.0. Y Fediel tiene un 9.8. Para que os queráis. ¿Por qué Fediel tiene menos puntuación y tal? Pues porque Fediel es menos importante que Leech. Y Leech no tiene un 10. Entonces le vas a poner. Si Leech tiene un 9.9. Ella tiene un 9.8. Básicamente. Y las Tigresas. Pues pegan como Narbaya. De... Como las dos versiones de Narbaya más poderosas que hay. La de tierra y la de viento. Así que se merecen estar ahí arriba. Al menos por ahora. A ver si después cuando se inventen nuevas composiciones cambian poco la cosa. Pero que de salida un Zodiacal esté en 10.0 indica mucho de ellas. Y ya os digo. Es un personaje que merece mucha la pena. Y tendrá el dilema de que quiero. De cara al Spark. Como no salga ninguna de las dos por el camino. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y a lo mejor hasta tiro un Zero Ticket. Que tengo dos ahí preparados. Aunque sea. Es que... Muy desesperante esto. ¡Ah! Conectador Set responder Zende S